Bueno, pues ¿por qué estamos aquí una vez más? La CGT está aquí porque estamos absolutamente en contra de que los dirigentes políticos y de que los sindicatos, comisiones y UGT se hayan aliado con los empresarios para quitar un derecho a la clase trabajadora. La jubilación a los 67 años, junto con el resto de las medidas, lo que hace es disminuir las jubilaciones aproximadamente en un 20%. Los jubilados van a ser un 20% más pobres. ¿O si tenéis algún conocimiento de cómo ha ido la jornada de huelga general en Cataluña, en Galicia, donde lo habéis hecho? Pues tenemos escasas noticias. Creemos que ha sido una valiente huelga general por parte de la clase trabajadora más concienciada de Cataluña, de parte de Euskadi y de Navarra. Lo que sabemos es que la participación ha sido desigual, pero sí que ha habido muchísima represión policial. ¿Les querrías mandar un mensaje a los militantes de comisiones UGT que a lo mejor se encuentran descontentos con esto? Pues sí, nuestro mensaje es decirles a ellos y a toda la gente en general que el día 29 de septiembre salimos a la huelga general junto con la clase trabajadora. Que coincidentemente coincidimos con ellos en esa gran movilización y desde Burgos decidimos que terminábamos la manifestación en otro sitio, en La Flora, por una motivación, porque sabíamos que esa lucha de la clase trabajadora la iban a traicionar. Efectivamente nuestros peores presagios se han cumplido, esto es una traición a la clase trabajadora y nosotros vamos a estar ahí con los trabajadores para continuar, para mantener al menos los derechos de los trabajadores, para concienciar a la clase trabajadora y para que sepan en dónde tienen el apoyo solidario y dónde y quién participa en esta venta de sus derechos.